Hola yo soy Carviac, si te agradecería mucho si utilizas el código CARVIACS9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Hola yo soy Carviac, estamos en un nuevo video en el cual le hablaremos sobre el primer teaser o la primera imagen filtrada de la siguiente temporada de Fortnite, así que empecemos. Y bueno pues hace un momento se dio a conocer la primera imagen o teaser sin que Fortnite de cierta forma lo quisiera. Esto se debe a que en la tienda de Nintendo se pudo observar que podría aparecer esta primera imagen en la cual como pueden ver aparece Fortnite y en la parte de debajo tenemos el logo de Marvel y pues obviamente en las letras de Fortnite aparece un personaje detrás que de cierta forma no lo muestra en completo pero creo que ya sabemos todos quién es. Y pues si, este sería Thor y junto con esto pues confirmamos que la nueva temporada de Fortnite sería 100% de Marvel. Así que pues muy atentos para la siguiente temporada y las filtraciones que como digo todavía ha sido una teoría, no había nada confirmado de Marvel y junto con esta imagen pues prácticamente confirmamos al 100% que tanto estará Thor como la siguiente temporada es sobre la temática de Marvel. Así que pues como digo únicamente habíamos tenido puras filtraciones sobre este tema pero el día de hoy como digo ya se confirma al 100% porque porque salió en la tienda de Nintendo, no sé si fue un error o de cierta forma Fortnite quiso que pasara esto pero pues bueno prácticamente lo podríamos considerar como el primer teaser de la temporada y junto con ello podríamos confirmar muchas de las teorías que teníamos hasta este momento. Y la más importante que es que la siguiente temporada y pase de batalla tendrá que ver con Marvel así que como digo pues muy atentos a más información ya que únicamente diciendo si no me recuerdo pues faltan 6-5 días para que empiece la temporada así que pues se vendrán filtraciones, imágenes y de todo. Como digo esta será la primera que no sé si fue muy bien por error o porque Fortnite de cierta forma quiso que supiéramos sobre esta imagen pero la verdad es que nos da mucho y nos confirma muchas cosas que la verdad desde mi punto de vista me agrada bastante que la siguiente temporada sea de Marvel y ya veremos como es que lo van manejando y como es que termina esto. Y bueno pues eso fue todo por el video, si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras, nos vemos en el próximo video.